El fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue liberado el lunes y salió de Reino Unido. El australiano de 52 años alcanzó un acuerdo de culpabilidad con la justicia de Estados Unidos, según el cual quedaría en libertad tras años de detención en Londres, según documentos judiciales conocidos públicamente la noche de lunes. El acuerdo afirma que debe comparecer ante un tribunal federal en las Islas Marianas, un territorio estadounidense en el Pacífico, donde se espera que se declare culpable de conspiración para obtener y revelar información relativa a la defensa nacional. Assange estuvo detenido en una prisión de alta seguridad cercana a la capital británica desde 2019 y enfrentaba el riesgo de una pena de 175 años de prisión en Estados Unidos, en virtud de la ley sobre espionaje existente en el país norteamericano. Assange luchó para no ser entregado a la justicia estadounidense, que lo persigue por haber publicado desde 2010 más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán. Dos jueces británicos permitieron el pasado 20 de mayo a Julian Assange el derecho de apelación para detener su extradición. Y en marzo pidieron a las autoridades estadounidenses que garantizaran que el australiano podría acogerse a la primera enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión y que no sería condenado a la pena de muerte. Los familiares de Assange han alertado del deterioro de su salud y su defensa advirtió sobre el riesgo de suicidio en caso de extradición.